Son ya dos los vehículos que en menos de una semana, sin razón aparente, arden en llamas en San Miguel de Allende. Pese a dos días de que incendieron una camioneta estacionada en el Infonavit Malanquín, la madrugada del jueves quemaron otro auto estacionado, esta vez en el poblado de Nuevo Pantoja, a pocos kilómetros de donde quemaron el otro. Hemos de recordar que el primer suceso se registró a la madrugada del 20 de marzo en el Infonavit Malanquín, y el segundo, la tarde del 21, en un terreno baldío de la colonia de Nuevo Pantoja, el cual provocó la movilización de elementos de seguridad pública y cuerpos de emergencia. Fue minutos antes de las 7 de la noche del día de ayer jueves, cuando se hizo el reporte al canal de emergencias 911 de esta ciudad, donde señalaban que un auto ardía en llamas desde su interior en la calle Herculano de Nuevo Pantoja. Nuevamente, el incendio comenzó desde el interior del vehículo, como ocurrió en el caso del Malanquín, pero esta vez sí se sabe que fueron los bomberos quienes extinguieron el fuego y descartaron todo riesgo. Nuevamente, no hubo lesionado alguno de este hecho, ni versiones de vecinos. Tampoco se ha dado alguna postura por parte de seguridad pública. Sin embargo, se espera que sea la Procuraduría General de Justicia del Estado quien dé información más adelante de este hecho, pues el sitio fue resguardado en la espera de los agentes del Ministerio Público, para que recabaran los indicios y las pruebas necesarias que ayuden a esclarecer este hecho. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con Inmex, Juan Pablo Fiscal, informar a Navarro.